Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos consiguiendo unos vehículos bastante padres Así que dale like al video ahora mismo Porque miren lo que acabo de traer, traje el balón Por si no le das like, o sea, este balón es muy famoso Este balón ha hecho que todo el mundo le dé like a este video Y si no le das ahora mismo, ahora mismo like al video Tendrá consecuencias, ¿estás listo? Dale like en 3, 2, 1, perfecto, confiante ¿Tú no le diste like? Ok, bueno, no quería usar el balón, pero me hicieron traerlo nuevamente No le diste like, ¿verdad? Ok, ok, te lo dije Es en esta plaza Y van a decir, oye Edgar, ¿pero dónde? Atentos, atentos porque el lugar está bastante padre El único problema de este lugar me dijeron Ey Edgar, ahí está, están cuidando el vehículo Entonces miren, yo esto ya me lo sabía desde mucho antes Que por aquí puedo entrar a ese lugar Así que miren esto, miren esto Dejo mi auto por ahí, que la verdad no es mío Lo agarré ahí afuera de la tienda Pero bueno, ey, si el carro es tuyo, lo siento No era mi intención ¡Vean esto! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo crees? Me detectaron súper rápido Pero bueno, he acabado con todos Que espero que sí, eh Espero que sí Me acomodo con mis favoritas Me bajo ahora sí, perfecto Y... sí, he acabado con toda la seguridad que había en esta parte ¡Oh, increíble! ¡Oh, wow! Vean el carrito este Por acá una patrulla Estaban cuidando esta motocicleta La 01 Con razón, eh Con razón Yo me subo por aquí antes de que llegue la policía Y ahora sí Arremanguele por la 200 ¿No? Casi no corre nada Pero bueno, algún día Algún día llegaría a mi casa La colocamos justamente por ahí Se ve hermosa Se ve hermosa Ahora sí, me llevo mi motocicleta Y bueno Vamos por lo más épico Me comentaron que la siguiente está como por la comisaría Creo que ya la vi Creo que ya lo vi En serio, eh Está justamente por allá La tienen como tipo exposición Y bueno, a ver Voy a salir por aquí Cuidado con todo este montón de autos Tengo que encontrar la manera de entrar De manera sigilosa De manera que absolutamente nadie se dé cuenta Y creo que lo tengo perfectamente El problema es que me voy a meter contra la policía Pero... Bueno, es el precio a pagar, ¿no? Vean esto Ahí está Está el fondo El problema es todas las unidades que tiene aquí Y los tipos están preparados para hacerme algo Entonces, miren Yo me voy a hacer como que no vi nada ¡Pum! ¡Uh! ¡Me! ¡No vi nada! ¡Pum! ¡No vi nada! ¡Tampoco! ¡Pum! ¡No vi nada! ¡Pum! Bueno, sí estoy viendo ¡Tómala! Eso fue una obra de arte Fue la perfección Fue la creación El robo perfecto ¡Oh! ¡Wow! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Ahí está! Lo hemos acabado Ahora agarramos esto ¡Que no manches! Me han puesto tres estrellas Y sí Hablaba del auto Está ¡Wow! Está bastante épico Y es demasiado gigante, ¿no? Está demasiado grande Pero bueno Vamos conduciendo por aquí Cuidado postecito No puedo salir De la que me he librado ¡Qué tesa de mi camino! Vean los conos gigantes Y el tamaño de esta nueva patrulla En la ciudad de GTA V Es una maravilla Es una maravilla Pero ahora A llevarla A mi casa Y escondernos en el garage Lo más rápido posible Esperar a perder la policía Y ya venimos Por el siguiente auto Pero como aquí Nos vale la vida Nos bajamos Lo dejamos ahí Y vamos por el siguiente auto Sin detenernos Porque si no No me llamo Chuyito Martínez Alfonso II Octavio No moches No te llamas así Tranquilo la gente Ya voy a dejar mis chistes malos En serio Ya estoy aquí Y me dijeron que los bomberos Afirmativo Estaban cuidando la zona Miren Yo me voy por aquí Ahora saco esto Lo aviento justamente por allá Le aviento uno a él también ¡Cuidado señora! ¡Muévase de ahí! ¡Muévase de ahí señora! ¡Pum! Salió volando Lo tengo Tengo dos estrellas Lamentablemente Eso no es muy bueno Miren aquí esta gente ¡Señor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Señor! 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 Tranquilo Aquí lo tengo conmigo Salimos Es el nuevo Vean Ese es el antiguo Y este es el nuevo Está bastante padre ¡Wow! La potencia La potencia está bastante épica Parece carro deportivo Fuera de broma Es muy muy rápido Vean Y combina perfectamente Con la patrulla de policía Como que pensaron en todo ¿No? Me encanta Me encanta en verdad La policía por allá Perdida Mientras yo vengo Con mi super Camión de bomberos Que es demasiado rápido Y ¡Oh! ¡Wow! Vean el tamaño De estos dos Vean el tamaño Mi gente Está bastante padre ¿Eh? Este es mucho más gigante Este es un poquito más pequeño Pero el estilo Y todo eso Está bastante cool La verdad es que Yo me voy a ir corriendo Por aquí Porque viene la poli Que acabo de perder En este momento Increíble Increíble Voy a conseguir un auto Porque lamentablemente Me he quedado sin autos Pero bueno Aquí debe de haber uno Debe de haber uno por aquí Y el que pase primero Me lo quedo Ni modo señor Que mala suerte tuvo Ah señorita Bájese del vehículo Gracias Run, run, run Cuidado Cuidado banda Que voy pasando Ahí sigue todavía el camión Lamentable Lamentable Yo voy en camino Hacia mi siguiente parada Que me dijeron Que era como una tienda Y tenía un helicóptero Que los tipos Habían robado demasiado dinero Y que supuestamente Iban a escapar Pero en el lugar Había autos Que ese iba a ser como El indicador Para ayudarme Cuenta en donde va a ser Entonces miren Yo me voy a meter Por aquí justamente Y por aquí Hay bastantes tiendas Y de hecho La parte trasera De este lugar Tiene como un callejón No sé si ustedes lo ubican Pero es justamente por aquí Miren Que suerte tengo Que suerte tengo En verdad Me estaciono justamente Por aquí con mi auto Si es mío Porque Lo dejo por ahí Oh señor No lo había visto No lo había visto Madre mía Puede haber acabado Demasiado mal ¿No? Ahí está Que reviente Lo que necesitaba Ahora Vamos a subir por aquí Vamos a hacer la misión A la perfección Vean la cantidad de autos Que tenían Es sumamente épico Ay 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 Me están esperando Me están esperando Lo que voy a hacer Es bajar Lanzarles Unas de estas A ver si se puede Ahí que reboten Vamos Vamos Creo que si se pudo Ahora Me subo nuevamente Para ver Si se acabé con ellos O no Oh los tipos Están bajando Yo voy a aprovechar Para subir Vamos Frankie Sube más rápido Ahí está De la que me he salvado Increíble El tipo No es muy listo Que digamos El tipo No es muy listo Me lo reviento Ahí está A ver Hay que ir con cuidado Puede haber más seguridad Por aquí Despejado ¿Verdad? Ahora sí Subimos por esta parte Ni siquiera sé Donde estoy yendo Yo simplemente Me encontré A todos esos tipos Ya vi el helicóptero Ahora sí Ya sé a donde estamos yendo Y ahora Vamos a ver Uy 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 No hombre No me toca Ninguna balita Uy wow Hasta yo lo sentí ¿No? Le reinicié el Windows Al tipo Ahí está Le damos este también Excelente Hemos abatido a todos Y creo que me queda uno Este lo voy a dar con esta Ahí está Acabamos con él Por completo Aquí me queda uno Acabo también con él Perfecto Excelente Nos bajamos Bueno Es para Bajar más rápido ¿No? La policía ha llegado Me tengo que apresurar Tengo que agarrar El helicóptero Y me comentaron Que había mucho dinero Pero la verdad Es que yo no quiero El dinero Yo quiero El super auto Exótico Bueno es un helicóptero Uy Está bastante Padre aquí hay un tipo Vamos Frankie Lo reventamos Uy Subimos por aquí Tranquilamente Vámonos 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 El dinero No manches Si es un montón Si es un montón Y son de cuánto De 100 dólares Uy Estos tipos Iban a fugar Con demasiado dinero La policía está viniendo La policía está viniendo Me tengo que subir Me subo al helicóptero Vámonos Qué padre helicóptero Edgar Muchas gracias Muchas gracias Voy camino a mi casita Con mi nuevo helicóptero Que la verdad Está bastante genial ¿No? Miren esto ¿Se imaginan que estos fueran Los helicópteros del gente a 5? No mejor no Mejor no Así estamos bien ¿Verdad? La verdad que sí Mi gente Ahora vamos directamente A la casa Vamos a estacionarlo Con los otros autos Que se va viendo Bastante cool Este miren Como no hay tanto espacio Ya en el garage Lo voy a estacionar Aquí en el techo Lo estacionamos Justamente aquí Perfecto Perfección Hermoso Increíble Así me bajo yo El siguiente vehículo Estaba por la playa Algo así Pues bueno Vengo justamente por aquí La verdad es que No me he encontrado nada Solamente gente Bañándose Gente en la playa Vamos a ver si por Pura casualidad Por aquí me encuentro algo No No hay nada Esperen ¿Será un barco? ¿Será un carro? Porque ya conseguimos Un helicóptero Una moto Puede que sí sea un barco Miren Por allá diviso algo Hasta el fondo Por allá ¿Qué trababan aquí Esos tipos? No lo sé Pero de seguro Tramaban algo Bastante épico ¿No creen ustedes? Hay bastante gente También en la playa Eso me gusta Y no No Si es que Hay un montón de gente En la playa Nunca había venido Y había estado tan llena ¿Eh? ¡Wow! Vean esto Al parecer iba a ser Una tipo competencia Por eso tal vez Hay tanta gente Vean nada más Que he conseguido Es de esos que son Amfibios ¿No? Que pueden ir por Por la tierra Por el mar Y está bastante padre Ahora voy a intentar Acabar con estos tipos De una manera Bastante profesional Que es entrando Como Rambo ¡Woohoo! ¡Va los full a todos! ¡Ahí está! Perfecto Le voy a dar un regalito A ese señor ¡Ey! Ahí vi a alguien Que iba corriendo ¿Eh? De seguro era el piloto Del auto Bueno, no me importa Yo lo voy a agarrar Y vamos a probarlo Antes de que llegue La poli Nos subimos A este ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llamará? ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡No hombre! Con todo ¿Eh? Traemos todo el power Traemos todo el poder ¡Oh! Ahí viene la poli La esquivo Por un ladito ¡Woohoo! Este es marino ¡Wow! Nunca me había tocado Agarrar un auto así Solamente en robo de barcos Pero uno así ¡Woo! Está bastante cool Y vean Me voy a meter por un escondite Que es de mis favoritos Que es justamente por aquí Y dicen que si le presionas A la tecla E en PC Aparecerás en tu casa Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a presionarla En 3 2 1 ¡Woohoo! Llegué volando Llegué volando Dejo eso por ahí ¡Increíble! ¡Increíble! Y quiero que vean Nada más esto Aquí están mis autos ¡Suscríbete al canal!